En Guaymas como buena calificó el alcalde Otto Clausen Iberri la relación entre el gobierno de Sonora y el municipio de Guaymas. Siempre he tenido el apoyo del gobernador de Sonora, Guillermo Padré, siempre ha estado atento al desarrollo de Guaymas y lo que estamos esperando nosotros es no más mantenerla y fortalecerla para poder atraer más y más. Estas inversiones se vienen precisamente por eso, por las buenas relaciones que hay, por las facilidades que brinda el municipio, el estado también. Esto también determina que la seguridad es óptima en Guaymas para que vengan inversionistas extranjeros a no solamente invertir sino también a vivir para acá y eso pues genera que las relaciones se mejoren mucho más. Protección Civil de Sonora ha entregado más de 30 mil botellas de agua y mil sobres de vida suero oral durante 59 días de bloqueo carretero. En lo que respecta a una situación que también tiene injerencia la unidad estatal de protección civil es lo relacionado a los vehículos que transportan materiales peligrosos. A la fecha y de forma directa se han retirado de las filas de bloqueo y sobre todo cercanas a lo que es el bloqueo mismo y la comunidad de Vican han sido 120 vehículos que transportan materiales peligrosos que han sido removidos. El presidente de Notarios de Sonora, Carlos Aguilar Díaz, informó que durante el mes de septiembre el costo del testamento será de a mitad de precio. En Sonora, sino los notarios públicos de todo el país, nos comprometemos particularmente en el mes de septiembre de cada año para invitar a la ciudadanía a que se acerque con el notario de su confianza a hacer su testamento. Por portación de arma de fuego, Diego Mauricio Martínez Villa y Víctor Manuel Chacón Ocaña, de 22 y 29 años respectivamente, fueron detenidos por la policía de Hermosillo. Alumnos normalistas de Hermosillo y Navojoa protestan por nuevas disposiciones del plantel escolar.